Bienvenidos el tema de el día de hoy que vamos a explicar es posición social y rol desempeñado dentro de la materia de sociología organizacional iniciamos ¿a qué llamamos posición social? pues bueno la posición social es el lugar que ocupa la persona dentro de un dentro de un grupo determinado en la sociedad cada uno de nosotros desempeñamos o ocupamos diferentes posiciones sociales dependiendo de lo que cada uno de nosotros realizamos es así que por ejemplo pueden haber posiciones logradas y también posiciones adscritas ¿qué son las posiciones logradas? pues bien aquellas que nosotros los vamos a obtener las hemos obtenido a través de ciertas actividades por ejemplo tenemos aquí la posición de Ana ella es abogada es jueza es decir que para obtener estas o para lograr estas posiciones pues ella ha realizado ciertas actividades académicas por ejemplo actividades laborales entonces son aquellas posiciones que ella ha logrado durante toda su vida o en el transcurso de su vida en tanto que las posiciones adscritas son aquellas que nacen en el momento en que la persona pues viene a este mundo simplemente van adscritas a la persona por ejemplo el hecho de que Ana sea mujer de que Ana sea hija entonces cada una de estas posiciones dentro de la sociedad vienen ya adscritas en el momento de que Ana nace sin embargo tenemos que también considerar que dentro de las posiciones sociales también vienen los papeles desempeñados es decir vienen a la par los papeles desempeñados son aquellos derechos y obligaciones que se desarrollan dentro de la posición social es decir por ejemplo en el caso de los abogados pues el abogado está considerado como parte de la sociedad y que ocupa una posición social pero cuál es su papel desempeñado el papel desempeñado tiene que ver con la cultura es decir con las actividades que él realiza dentro de la sociedad por ejemplo en el caso del abogado cuando él realiza actividades en la corte de justicia o si tal vez realiza servicios profesionales de manera independiente o si tal vez él realiza alguna asesoría jurídica o defiende casos es decir cada una de esas actividades que él desarrolla en la sociedad son papeles que si bien es cierto a través de su profesión de abogado pues las va presentando dentro de la sociedad es decir va vinculando diferentes actividades a su posición social por ello es importante que cada uno de nosotros comprendamos que si bien tenemos posiciones sociales además desempeñamos papeles dentro de la sociedad bueno, cómo desempeñar esos papeles dentro de la sociedad pues a través de la conducta esta conducta se desarrolla a través de los comportamientos que se van fijando en cada una de nuestras actividades pero ellos las desarrollamos a través de esta interacción es decir a través de esta influencia recíproca que desarrollamos en la sociedad estas actividades se desarrollan en escenarios no es cierto, procesos, a través de procesos continuos que nos permiten pues visualizar cuál es qué papel desempeñamos nosotros dentro de la sociedad por ello es importante que o más bien diríamos que está asociada el papel desempeñado a la conducta dentro de una interacción pero básicamente en la sociedad entonces cada uno de estos tres elementos que se indican aquí son parte del papel desempeñado que desarrollamos cada uno como actores de la sociedad pero bueno cada una de estas actividades obviamente tienen que ver con el concepto que tenemos cada uno de nosotros y que lo desarrollamos en el trato social es importante que para desarrollar este concepto pues lo hacemos a través de diferentes etapas en primer lugar a través del interaccionismo simbólico es decir nosotros como seres sociales nos manejamos o nos dejamos llevar por símbolos o significados que los asumimos dentro del contexto social pero también existe el yo reflejado es decir aquella apariencia que yo como persona me puedo percatar al momento de mi interrelación con las demás personas es decir como me piensan las demás como me reflejo en las demás a través de ciertas actividades pero también tenemos el otro significante pues el otro significante hace referencia a aquellos juicios importantes que voy yo digamos obteniendo logrando a través de esa práctica social y también considero se considera dentro de este concepto de sí mismo el desempeño de un papel que hace referencia a las diferentes actividades que desarrollo en la sociedad conversaciones internas es decir que papel desempeño yo dentro de la sociedad a través de diferentes actividades que realizo existen algunas etapas importantes para desarrollar el concepto de sí mismo la primera nace desde la niñez en la etapa de juego es decir actuando y pensando cómo se desarrollarían las actividades o cómo se hacen las acciones para poder lograr un desarrollo del sí mismo es decir la personalidad otra etapa importante es el deporte es decir los niños especialmente cuando van creciendo realizan diferentes actividades deportivas que les permiten ir desempeñando diferentes roles y que ello les permite también a su vez formar su personalidad entonces cada una de estas etapas de estos conceptos forman parte de la personalidad de la persona y significa que al ir desarrollando cada uno de ellos pues se va conformando el concepto de que tiene cada uno de sí mismo para desarrollar este concepto de sí mismo obviamente lo realizamos a través de la socialización sin embargo habría que tomar en cuenta o considera en consideración dos etapas o dos partes importantes de la socialización la primera es la anticipante es decir aquella socialización que uno realiza o que se adelanta a ciertas situaciones de la vida real y que permiten o faciliten la entrada o la participación de una nueva realidad o situación social por ejemplo una pareja de recién casados obviamente que se prepara por ejemplo para el nacimiento de su hijo es decir realizan ciertas acciones actividades previas para facilitar estas nuevas situaciones al momento de ser padres por el contrario tenemos la resocialización es decir aquellas que se aprenden nuevas maneras de pensar de sentir y de comportarse cuando ya se han adquirido unas primeras formas de pensar por ejemplo un prisionero que ingresa a la cárcel es decir esta persona pues ya lleva un estilo de vida sin embargo al toparse con una nueva situación obviamente le tocará tras tocar todas las maneras de pensar de sentir que venía llevando para poderlas encajar o integrarse a una nueva situación en este caso una nueva situación de vida por tanto en la socialización tenemos dos partes no la anticipante y la resocialización que conforman parte de nuestra realidad social y especialmente el desarrollo de nuestra personalidad dentro de lo que es la posición social y el papel desempeñado bueno eso es todo hasta el momento muchas gracias que tiempo